Hola que tal amigos de Youtube. Les habla su amigo, Mortal Kombat 932. Después de un largo tiempo les vengo con un nuevo tutorial, y espero que sigan viendo mis vídeos. Ahora les enseñaré a descargar el juego de, Slenderman. Para PC, Full, Portable y Compatible con Windows 7 y 8. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer, es ir al link que les dejaré en la descripción del vídeo. Es por Mediafire, libre de virus. Solo le daremos en, Download. Y empezar a la descarga, durará máximo unos 8 minutos. Esperen, estoy buscando algo. Ya descargado, les dejará un archivo WinRAR como este. Le daremos click derecho, y extraer aquí. Y esperamos. Luego les dejará una carpeta, ahí se encontrará el juego. La abrimos. Recuerden que el juego es portable, habrá 3 archivos, no borren nada de ahí. El juego es el que se llama, Slender. Lo abrimos con doble click. Abre lento porque estoy grabando con Camtasia, pero a ustedes les abrirá bien. Bueno esperemos, recuerden que es compatible con Windows 7 y 8. Bueno, les saldrá una ventana como esta, que son las configuraciones del juego. Esta es la resolución, y la velocidad. Recuerden que deben ponerlos conforme la velocidad de su PC, o su tarjeta de vídeo, etc. Y solo le darán a, Play. Y el juego se abrirá. Yo no lo abro porque grabo con Camtasia, y se alenta el asunto. Y ya tendrán el juego. Bueno ahora les enseñaré mi canal, ya que tiene mucho tiempo que no subo ni un vídeo. Esperamos, esperamos, por favor les pido que se suscriban. Este es mi canal, tengo varios vídeos. Tengo mucho tiempo sin utilizar esta cuenta, ya me he perdido. Bueno, ahí mirenlo. Bueno, aquí termina este tutorial. Espero que les haya servido, me despido, soy Mortal Kombat 932. Les agradecería que se suscriban, por favor. Que tengan un buen día, adiós.